Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El vídeo que muchos estabais esperando. Vamos a analizar a fondo una blockchain que puede ser una de las mayores tendencias en este año 2022. Me estoy refiriendo a Near Protocol. Y para ello vamos a hacer un análisis exhaustivo de sus fundamentales. Veremos qué la hacen diferente al resto de blockchains y qué posible potencial tiene en el corto, medio y largo plazo. También haremos un análisis de los tokenomics de la criptomoneda Near, así como también si nos encontramos actualmente en un buen punto de entrada para esta criptomoneda. Y para finalizar haremos un tutorial completo, paso a paso, de cómo empezar a operar dentro de esta blockchain. Es decir, cómo podemos crearnos una wallet compatible, cómo enviar fondos a esa wallet, cómo podemos hacer staking de la criptomoneda Near y diferentes protocolos DeFi que ya tenemos disponibles. Por lo que veremos cómo podemos empezar a interactuar con ellos. Así que poneos cómodos porque se viene un vídeo muy completo. Y como sé que el tiempo es muy valioso y el vídeo será muy largo, aunque os aconsejo que lo veáis de principio a fin, por vuestra comodidad os estaré dejando líneas de tiempo debajo del vídeo. De esa manera podéis pasar de una parte a otra para ver el contenido que más os interese. Bien, comencemos con lo más básico y los aspectos más clave de por qué Near Protocol es un proyecto interesante. Primero, Near es una blockchain capa 1 que opera con contratos inteligentes y que nos permite a nosotros, los usuarios, el acceso a todo tipo de plataformas DeFi, DAOs, NFTs, juegos blockchain, etc. Near destaca por la alta escalabilidad, que consiguen gracias a la tecnología que han denominado Nightshade, que básicamente es una evolución de la tecnología sharding, es decir, la fragmentación de datos para que la blockchain funcione de una forma más rápida. Con esto lo que consiguen es poder soportar hasta 100.000 transacciones por segundo, con unas comisiones muy baratas. Es decir, nosotros si interactuamos en la blockchain de Near, las transacciones se van a ejecutar en pocos segundos y además estaremos pagando tan solo un céntimo de dólar o menos cada vez que hagamos cualquier tipo de transacción. Esta tecnología Nightshade de momento se encuentra en fase de desarrollo. Como veis aquí, la irán implementando en diferentes fases. Actualmente estamos en la primera. Y su objetivo es llegar a la fase 3, el Dynamic Resharing, en el que pretenden conseguir una escalabilidad infinita para la blockchain de Near. Near trabaja con un mecanismo de consenso proof of stake. Esto quiere decir que nos permite hacer staking de su moneda Near, en la que actualmente nos estará pagando una rentabilidad en torno al 10% anual. Pero que si tenemos en cuenta la inflación anual que tiene esta moneda, la rentabilidad quedaría en un 5,24%. Podríamos decir que Near Protocol es lo que Ethereum 2.0 quiere conseguir. Con la diferencia de que Near Protocol ya lo tiene habilitado y se encuentra en una fase mucho más avanzada de desarrollo que Ethereum 2.0. De ahí su verdadero potencial. Si analizamos el famoso trilema que se encuentra en la mayoría de blockchains capa 1. Podríamos decir que Near está muy cubierto en cuanto a la escalabilidad, es decir, rapidez, y también en cuanto a la seguridad. Por el contrario, Near actualmente podríamos decir que no es muy descentralizada. Cuentan con 100 validadores en el momento actual. Pero tienen planes futuros de ir mejorando la descentralización. Como veis aquí, su plan es tener, en un futuro cercano, entre 200 y 400 validadores de la red. Vayamos con más aspectos relevantes sobre Near Protocol. Primero, el equipo desarrollador de este proyecto es gente con muchísima experiencia y muy influyente. Podríamos destacar a los dos fundadores, que son Ilya Poluskin y Alexander Skidanov. También está respaldado por más de 40 fondos y firmas de inversión importantes. Y como podéis ver en esta imagen, es la segunda criptomoneda con más participación en hedge funds. Es decir, en inversión institucional, solamente por detrás de la moneda de Polkadot. Un aspecto que considero muy positivo sobre Near es que tienen un programa muy agresivo para incentivar a que los desarrolladores lancen sus proyectos en la blockchain de Near. Por un lado, tenemos diferentes programas de incentivos que han ido lanzando en los últimos meses. El primero por un valor total de 800 millones de dólares, para apoyar el crecimiento del ecosistema de Near. Pero es que más adelante anunciaron dos más, uno por valor de 350 y el último por 150 millones. Esto hace un total de 1.300 millones de dólares invertidos, para incentivar a que nuevos proyectos sean lanzados en la blockchain de Near. Y esta cantidad es mucho más grande que otros programas de incentivos que hubo en el pasado, por ejemplo, en Avalanche, Polygonmatic o Phantom. Y todos ya sabéis el buen rendimiento que tuvieron esas blockchains después de sus programas de incentivos. Y de hecho, ya podemos comprobar los resultados reales que están teniendo estas iniciativas. Aquí tenemos un gráfico en donde nos muestran las diferentes blockchains de capa 1 y cuántos desarrolladores están trabajando full-time dentro de cada blockchain. Podemos ver cómo en efecto la blockchain de Near se encuentra por encima de todas, con una diferencia bastante grande. Pero no solo esto, para incentivar a los desarrolladores, Near también tiene un mecanismo que me ha parecido interesante. Y es que de todas las comisiones que se pagan cada vez que se hace una transacción, el 30% de esas comisiones son destinadas a los desarrolladores del proyecto. Es decir, imaginaos que vosotros lanzáis un proyecto en la blockchain de Near. Ese proyecto cuenta con diferentes contratos inteligentes y los usuarios van a entrar a tu proyecto y van a interactuar con esos contratos. Cada vez que interactúan se cobra una comisión de red. Bien, pues el 30% de todas esas comisiones de red que se cobran en los contratos inteligentes del proyecto, van destinados a los propios desarrolladores del proyecto. Y os comento que me parecen medidas muy acertadas básicamente porque todo esto se va a traducir en que en el medio y largo plazo cada vez va a haber más proyectos operativos en la blockchain de Near. Además, entiendo que serán proyectos de calidad, porque dudo mucho de que Near Protocol destine tal cantidad de fondos para financiar a proyectos de dudosa fiabilidad. Por lo tanto, en un futuro, cuantos más proyectos de calidad haya operando en la blockchain de Near, eso provocará que cada vez haya más inversores interesados en entrar a la blockchain de Near e interactuar con esos proyectos. Otro aspecto positivo que tiene al respecto es que Near utiliza un lenguaje de programación conocido como Rust, que ya es utilizado en otras blockchains de renombre, como pueden ser Solana o Terra. Eso quiere decir que los desarrolladores que estén ya operando en Solana o en Terra, de una forma muy sencilla pueden mover sus proyectos a Near, ya que están utilizando el mismo lenguaje de programación. Pero esto no termina aquí, ya que dentro de Near Protocol tenemos a otra blockchain, capa 2, conocida como Aurora. Y el lenguaje de programación que utiliza la blockchain de Aurora es Solidity, el mismo que se utiliza en Ethereum. Por lo tanto, tenemos a esta capa 2, Aurora, que funciona como una máquina virtual de Ethereum, es decir, EVM. Y por lo tanto, otras blockchains que trabajen con el mismo lenguaje de programación fácilmente también van a poder mover sus proyectos a Aurora, y por lo tanto a Near Protocol. Un ejemplo de blockchains que utilizan también ese lenguaje son Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche Phantom, Polygon Matic, Kronos, etc. Y por último, en cuanto al análisis fundamental, comentar dos rumores que vienen pisando muy fuerte y que podían tener un impacto positivo en Near Protocol. El primero se está especulando con que próximamente el Exchange Coinbase listará la moneda Near. Y ya sabéis que cuando una moneda es lanzada en Coinbase, normalmente tiene un pump fuerte en su precio. Y el otro rumor que también viene pisando fuerte es que Near Protocol está planeando sacar su moneda estable algorítmica USN. Esto podría tener implicaciones muy positivas en todo el ecosistema de Near. Para ello, si todavía no lo habéis visto, os recomendaría ver este vídeo que subimos hace apenas dos días. Os lo estaré dejando arriba a la derecha. Bien, vamos ahora a analizar los tokenomics de la criptomoneda Near. Y si actualmente nos encontramos en un buen punto de entrada. Actualmente Near está cotizando en torno a los 17 dólares. Del suministro total de mil millones de monedas, actualmente hay circulantes 670 millones. La moneda Near tiene una inflación anual del 5%, que podría llegar a ser menos. Y esto es muy importante entenderlo. Recordáis al principio del vídeo cuando os comentaba que el 30% de todas las comisiones de red que se pagan van destinadas a los desarrolladores de los proyectos. Bien, pues el 70% restante de las comisiones son quemadas directamente. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que cuanto más se utilice la blockchain de Near, cuantas más transacciones se ejecuten, más comisiones se van a generar. Y cuantas más comisiones se generen, más monedas de Near serán quemadas. Por eso os comento que la inflación puede llegar a ser menos de un 5%, ya que si llegado un momento la blockchain de Near se estandariza y es utilizada en masa, se ejecutarán miles y miles de transacciones y por lo tanto muchos tokens Near serán quemados. De todos modos también hay que tener en cuenta lo siguiente. Y es que en los próximos años se van a estar liberando poco a poco bastantes tokens Near, sobre todo para inversores tempranos o el equipo desarrollador. En este gráfico podéis comprobar cómo en efecto para la criptomoneda Near durante los próximos 5 años, a este enero de 2027. El suministro circulante de Near irá creciendo poco a poco. Aquí podemos ver cómo en el año 2027 habrá un total de 1.400 millones de monedas Near en circulación. Esto supone prácticamente el doble de monedas en circulación dentro de 5 años. Es una cantidad grande, sí. Pero bueno, si lo comparamos con otros proyectos, tampoco es nada del otro mundo. Mucho menos si tenemos en cuenta todo lo que esté avanzando el mercado cripto. Que si todo va bien de aquí a 5 años habrá mucha más adopción y por lo tanto entrará mucho más capital. Y en consecuencia la posible inflación que pueda tener esta moneda se puede ver compensada por la entrada de capital. De todos modos os dejaré esta página en la descripción, en donde vienen todos los tokenomics y todos los periodos de desbloqueo de tokens explicados con detalle. Si queréis indagar un poco más, como os digo, en esta página tenéis una información completísima. Y en cuanto al tema de la liberación de tokens, tened muy en cuenta lo siguiente, y es que el día 22 de abril, es decir, dentro de apenas dos días, se van a liberar un total de 12 millones de tokens. Por lo tanto, si alguien está pensando en comprar ahora mismo, o si le está entrando el FOMO, quizás sea mejor decisión esperar al día 22 y ver cómo se comporta el precio de NIR en ese mismo día. Si se ve una ligera corrección, quizás sea un mejor punto de entrada. En cuanto a los usos de la criptomoneda NIR, son los típicos que tienen todas las monedas nativas de una blockchain. Es decir, primero son utilizados para pagar las transacciones de red, y también son utilizados para hacer staking y de esta manera contribuir a la seguridad de la red. También nos permite hacer votaciones en gobernanzas. Y por supuesto, esto es la criptomoneda principal que se utilizará en todos los protocolos DeFi. Es decir, para hacer cualquier tipo de inversión, ya sea agregar liquidez, utilizar algún colateral para lending, comprar NFTs, la moneda principal que se utilizará para todo ello es NIR. Analizando todo esto, nos encontramos actualmente en un buen punto de entrada para NIR. Para ello tenemos que revisar su gráfica de precios en los últimos meses. Actualmente nos encontramos en torno a los 17 dólares. Y estamos muy cerca de los máximos históricos que tocó esta moneda en enero de 2022, cuando llegó a superar los 20 dólares. Después de tocar máximos históricos tuvo una corrección, al igual que todo el mercado cripto. Llegó a tocar mínimos de 7 y desde entonces se ha recuperado bastante bien, subiendo un 130%. Pero no podemos olvidar que esta moneda ha tenido un crecimiento muy fuerte en el último año. En junio de 2021 estaba en torno a los 1,5 dólares. Eso quiere decir que en menos de un año se ha revalorizado ya casi un 1000%. Y tampoco debemos de olvidar que NIR Protocol es una moneda enorme. Ya se encuentra en el ranking 16 de criptomonedas, con una capitalización de mercado de más de 11.000 millones de dólares. Por lo que su margen de crecimiento se ve muy reducido en comparación a si nos encontramos con alguna moneda con una capitalización mucho más baja. Por lo tanto, aquí tenemos varios factores en juego para poder tomar una decisión. Por un lado tenemos todo el análisis fundamental de NIR, que como ya visteis es un análisis muy positivo, tiene mucho futuro. Pero por otro lado tenemos ya a una moneda que está muy consolidada, la cual en los próximos años tendrá una inflación bastante fuerte y que al mismo tiempo nos encontramos muy cerca de sus máximos históricos. Por otro lado, esos anuncios que vemos de los rumores sobre el lanzamiento de la moneda estable USN y que además todo hace indicar que NIR Protocol será una de las blockchains capa 1 tendencia en el 2022, eso también nos puede decir que seguramente entre mucho capital nuevo en esta criptomoneda. Por lo tanto, tomar una decisión adecuada en este preciso momento no es una tarea sencilla. Yo me lo plantearía de la siguiente manera. Si alguien está buscando una explosión con la moneda NIR, es decir que con su inversión pretende en el corto y medio plazo multiplicarla por 3, 4, 5 o más, creo que NIR no es la moneda adecuada para ello. Sin embargo, lo que estaría buscando con NIR es una inversión más a medio y largo plazo, en una moneda fuerte. Una moneda que si todo va bien seguramente en un futuro esté luchando por entrar en el top 10 de criptomonedas. Pero que eso como mucho supondría que multiplicase su precio por dos veces. De todos modos, si Bitcoin y el mercado cripto empieza a subir y superan máximos históricos, en ese caso NIR al igual que el resto de top criptomonedas tendrá mucho más potencial de revalorización. Aquí lo que estamos analizando es si NIR Protocol actualmente tiene más potencial que el resto de criptomonedas que se encuentran en el top 20. Por lo tanto, como os digo, yo centraría la inversión en NIR Protocol de una forma tranquila, más centrada en el largo plazo. Y por supuesto, nunca comprar todo de golpe, mucho menos cuando nos encontramos cercanos a máximos históricos. Sino más bien hacer DCA, es decir, poner órdenes de compra a precios más bajos, por si empieza a corregir. Por cierto, si no conocéis este programa que estoy utilizando, se llama Atani y os recomiendo que lo probéis. Es un programa totalmente gratuito, no hay que pagar nada por él y además es muy completo. Ya no solo podemos hacer los análisis de todas nuestras criptos utilizando gráficos de TradingView, sino que su producto principal es que podemos conectar todas las cuentas de nuestros exchanges dentro del programa. Es decir, que tendremos acceso a todas esas cuentas sin necesidad de tener que entrar en cada exchange por separado. Y dentro del programa se pueden ejecutar cualquier tipo de operación de trading, de una forma muy sencilla. Además tiene muchísimas más funcionalidades. Si queréis indagar un poco más, os dejaré un tutorial completo arriba a la derecha. Y también por si queréis probarlo os dejo un enlace de descarga para la página web oficial en la descripción de este vídeo. Bien, y por último, vamos a ver un tutorial paso a paso de cómo poder empezar a interactuar con la blockchain de NIR y también con los diferentes protocolos DeFi, como algún exchange descentralizado REF Finance. Para ello, el primer paso es descargarnos la wallet oficial de NIR Protocol. Aquí tened en cuenta que para poder interactuar con los protocolos de NIR no podemos hacerlo a través de Metamask, por lo que os comentaba al principio del vídeo, ya que NIR está diseñada con el lenguaje Rust. De todos modos, siempre tenéis la opción de utilizar la capa 2 Aurora, con la cual sí que se puede interactuar con estos proyectos a través de Metamask, y seguramente en un futuro os suba un tutorial sobre ello. Bien, el primer paso será descargarnos la wallet oficial de NIR, y para ello siempre es muy importante descargarnos la wallet desde los sitios oficiales, para evitar estafas. Para ello es recomendable entrar directamente a la página oficial de NIR, que es nir.org. Vamos abajo de todo. Y aquí tenemos la opción de wallet. Lo primero que haremos es crearnos una cuenta. Le damos a empezar. Y tenemos tres opciones. Primero generar las típicas palabras de recuperación. Luego también podríamos enlazar nuestra wallet de Ledger. Y por último tendríamos la opción de hacerlo a través de un correo electrónico, una opción que para nada recomiendo. Por lo tanto vamos a utilizar las 12 palabras. Y como siempre, y esto hay que repetirlo una y otra vez, estas 12 palabras de recuperación, tenéis que guardarlas en un sitio seguro, fuera de vuestro ordenador. Y nunca bajo ningún concepto se comparten con nadie. Solamente las vais a utilizar cuando vosotros, bajo vuestra propia iniciativa, decidís descargaros la wallet de NIR de nuevo, en otro ordenador o en vuestro mismo ordenador que habéis reseteado. Aunque alguien os ofrezca ayuda desde el equipo oficial de NIR, nunca se comparten estas 12 palabras, ni se ponen en una wallet que vosotros no habéis decidido descargar bajo vuestra propia iniciativa. Una vez que tenemos las palabras bien guardadas, le damos a continuar. Y ahora nos va a pedir para verificar alguna de esas palabras. En concreto a mí me pide la palabra número 12. Una vez puesta, verificamos. Y este es un paso que debemos realizar para poder activar nuestra wallet de NIR. Y el paso es enviarnos por lo menos 0,1 monedas de NIR a nuestra dirección, que la tenemos aquí abajo. Por lo tanto, el siguiente paso sería obtener la criptomoneda NIR. Aquí tendríamos varias opciones. La primera ya nos habilitan en esta misma página, a través de un producto que tiene NIR Protocol llamado MoonPay, en el cual básicamente podéis hacer ya una compra directa de la criptomoneda NIR utilizando tarjetas de débito y de crédito. De todos modos, la opción más sencilla sería obtener la moneda NIR en algún exchange centralizado, para luego hacer el envío. ¿En qué exchange podemos obtener la criptomoneda NIR? Pues prácticamente en todos los ya conocidos, ya que NIR es una moneda muy estandarizada. De todos modos, para el tutorial voy a utilizar el exchange Coinex. Primero porque es un exchange que no requiere de verificación KIC, es decir, con un correo electrónico ya tenemos la cuenta. Y el aspecto que más me gusta de Coinex es que permiten retiros diarios por valor de 10.000 dólares, sin necesidad del KIC. A diferencia de otros exchanges que si no verificas tu identidad como mucho te dejan retirar 1.000, 1.500 o 2.000. Además de que tienen muchísimas monedas disponibles, por lo tanto voy a hacer aquí una pequeña compra de NIR. Más o menos estaré comprando una moneda, que son unos 17 dólares, y vamos a ir a nuestra cuenta Spot para retirarlos. Busco NIR y le doy a Retiro. Muy importante que en cualquier exchange que lo hagáis, seleccionéis la red correcta, que es la de NIR. Por lo tanto volvemos a la wallet, copiamos nuestra dirección y la pegamos en el recuadro. Marco el máximo a retirar y los envío. Por cierto, si no tenéis cuenta en Coinex y queréis apoyar al canal, os estoy dejando un enlace de registro en la descripción de este vídeo. Bien, en pocos minutos he recibido los fondos y la página se actualiza automáticamente. Por lo tanto ya tenemos acceso total a nuestra wallet. Una característica que es interesante de NIR Protocol es que nos permite crearnos wallets con direcciones customizables. Es decir, en vez de la típica dirección con multitud de números y letras, que es imposible recordar. Nosotros podemos crearnos una nueva dirección, la que queramos. Por ejemplo, en este caso voy a crear una de lmecrypto.nir, que son las siglas de este canal. Simplemente tenemos que seguir los mismos pasos de antes para crearnos una wallet nueva. Por comodidad en este caso voy a utilizar la opción del email, aunque como os digo no es aconsejable. Simplemente pongo el código que me llega al correo y verifico. Y ahora por comodidad nos dan la opción de directamente transferir fondos desde nuestra otra cuenta para poder activar esta nueva cuenta. Le damos a siguiente y en este caso voy a enviar los 0,1 NIR. Y listo, ya tengo mi cuenta de lmecrypto.nir creada. Como veis aquí arriba podemos hacer la selección entre la nueva y la otra que ya nos habíamos creado anteriormente. Esto simplemente os lo muestro a modo de curiosidad, porque como os digo me parece una buena iniciativa, sobre todo para facilitar a esa gente que no está tan experimentada en las criptomonedas. Bien, antes de pasar a las diferentes plataformas DeFi que tenemos disponibles y cómo interactuar con ellas, vamos a ver ahora diferentes opciones que tenemos de enviarnos fondos a NIR Protocol a través de otra blockchain. Para ello tendremos que utilizar diferentes puentes. El primero que es el oficial es Rainbow Bridge, desde el cual nos permitirían hacer envíos directamente desde la blockchain de Ethereum, tanto a Aurora como a NIR. Aunque como entiendo que la mayoría de vosotros no tendréis vuestros fondos en la red de Ethereum. Para ello podríamos utilizar otro puente que es el de All Bridge, desde el cual si ponemos debajo NIR como veis podemos hacer envíos desde multitud de blockchains distintas. Eso sí, tened en cuenta que no hay mucha disponibilidad de monedas, para ello tendréis que ir blockchain por blockchain. Y aquí ver qué activos están disponibles. En la mayoría de ellas sólo habrá disponible el token nativo de este puente, que es el token ABR. Sin embargo, por ejemplo, en Celo sí que podríamos hacernos envío directamente de Celo, la moneda estable CUSD o Solana. Esto es cuestión de que vayáis probando blockchain por blockchain y viendo qué activos os podéis enviar. Eso sí, siempre que utilizáis un puente, por muy fiable que sea, utilizadlo con cautela. Siempre primero enviaros una cantidad pequeña de prueba. Y si no queréis complicaros mucho, como os digo, siempre tenéis la opción de utilizar algún exchange centralizado. Si el exchange no requiere verificación KIC, podéis hacer los movimientos de forma totalmente anónima. Simplemente hacéis un depósito de la criptomoneda que sea a través de su red. Por ejemplo, Matic desde Polygon o BNB desde Binance Smart Chain. Luego compráis la moneda NIR y ya la retiráis directamente a vuestra wallet. Por si hay alguien interesado en hacer staking de la criptomoneda NIR, tiene dos opciones. O bien directamente a través de la misma wallet, como veis aquí arriba, tenemos la opción de staking. Simplemente le damos a stake y tendremos que seleccionar a algún validador. Sinceramente no conozco a ninguno de ellos, así que yo seleccionaría alguno que nos cobre poca comisión. Por ejemplo, este que cobra solamente 1%. Y seleccionamos la cantidad que queremos stackear. Simplemente aceptaríamos y listo. Ya estamos generando ese 10% anual. Y luego también tenemos la opción de hacer staking directamente a través de Metapool, que como veis nos paga un 11%. Según tengo entendido, este proyecto es oficial de NIR, por lo tanto no debería tener mucho riesgo. Primero nos conectamos con nuestra wallet de NIR. Seleccionamos la cuenta que queramos, seguimos. Y simplemente nos conectamos y ponemos las monedas en staking. Ahora mismo no lo voy a hacer porque nos cobrarían una comisión de 0.25 NIR, que no tengo en esta cuenta. Y de momento no voy a hacer el staking. Por último, ¿qué diferentes proyectos DeFi tenemos disponibles para interactuar con NIR Protocol? Lo cierto es que la mayoría de proyectos y donde más variedad hay es en la capa 2, la ya comentada Aurora. Como veis aquí tenemos un listado muy amplio de proyectos. Pero bueno, esto quedará para un futuro vídeo. En cuanto a NIR Protocol tenemos al principal exchange descentralizado, que es Refinance. Y luego también tendríamos un protocolo de lending, que es este llamado Burrow. En cuanto a Refinance tenemos los típicos productos de un exchange descentralizado. Es decir, aquí ya podemos hacer intercambios de tokens. También tienen un stable swap para hacer intercambios de monedas estables sin sufrir mucho slippage. Y nosotros podemos agregar liquidez para generar una rentabilidad con nuestra inversión. Dentro de Refinance tenemos alguna pool de liquidez que está bastante bien, en donde emparejan monedas fuertes. Tenemos a Solana con NIR a un 64. También tenemos la opción de Celo con un 83. Monedas estables al 27. NIR emparejado con moneda estable con APRs del 60. Bitcoin con Ethereum al 26. Esta me parece un APR buenísimo para ser un par Bitcoin con Ethereum. Y también tenemos Bitcoin y Ethereum emparejado con NIR con 63 y 57 respectivamente. Y por si alguien no quiere sufrir impermanent loss, tiene la pool de STNIR, que es el NIR que tienes stackeado, junto con NIR. Es decir, cuando haces staking de la moneda NIR, a cambio te dan estos STNIR, que son las monedas de garantía que utilizarás para cuando quieras retirar tu staking. Bien, pues podríamos utilizarlas para de nuevo emparejar con NIR y generar un APR cercano al 14%, que no está nada mal. Y luego también tendríamos la opción del token nativo REF. Pero bueno, no creo que sea tan buena opción. Primero porque el APR de la pool no es tan elevado en comparación con otras pools de monedas más fuertes. Es cierto que este token está teniendo una tendencia muy buena en los últimos días, sobre todo por la ligera explosión que está teniendo la blockchain de NIR. Y también por los rumores de que se va a lanzar la moneda estable USN y el primer sitio será dentro de REF Finance. De todos modos, no olvidéis que este tipo de tokens son de riesgo. Y a la larga, lo más probable es que acabe teniendo en algún momento una tendencia bajista. Y para poder interactuar con estos proyectos, muy sencillo. Arriba nos vamos a conectar con nuestra wallet de NIR. Tenemos la opción de hacerlo directamente con la wallet de navegador que nos acabamos de crear. O si queremos una extensión que funcionaría como Metamask, podemos descargarnos esta llamada Sender. No lo voy a hacer ahora, pero por lo que he visto. Podemos importar directamente nuestra wallet de NIR en la wallet de Sender. Eso sí, para importarla tenemos que poner nuestras 12 palabras de recuperación. Y aunque en principio sea seguro y no haya problemas, personalmente no me gusta andar poniendo ni jugando con mis 12 palabras. Por lo tanto, por sencillez y seguridad, voy a utilizar directamente la wallet de NIR. Como veis, nos redirija al navegador y nos conectamos directamente con ella. Y de esta manera ya estamos conectados. Por ejemplo, ya podemos hacer un intercambio. Y si queremos añadir liquidez en alguna pool, vamos aquí arriba y le damos a crear. Selecciono, por ejemplo, NIR y USF. De esta manera ya puedo agregar liquidez en la pool. Eso sí, tened en cuenta que en las pools están utilizando el Grouapet NIR. Que para poder obtenerlo no podemos hacerlo en el swap, sino que tenemos que ir aquí arriba. Como veis, tengo mis 0,9 NIR. Pues bien, si quiero operar en este exchange, tengo que convertirlos por Grouapet NIR. Eso sí, tened en cuenta que como mínimo tenéis que tener una moneda de NIR para hacer el intercambio. Por lo tanto, como yo ahora mismo tengo menos, no puedo hacerlo. Tengo que enviar fondos nuevos. Así que nada más, al final me ha quedado un vídeo muy largo, extenso y completo. Pero bueno, la ocasión lo merece, porque cuando nos encontramos con una blockchain prometedora y tan completa, es mejor hacer un tutorial analizando todo tipo de detalles. Como siempre, si el contenido os ha gustado y servido de ayuda, agradecería vuestro me gusta abajo. Y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. 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 Chao.